Bienvenidos a Panorama, es su edición de este 23 de diciembre. Les saluda Priscila Pérez, enseguida los temas para ustedes hoy. Tras la disminución de las lluvias que azotan la provincia de Darien y la comarca Emberá Wonam, el caudal del río Chucunaque, cuyo desbordamiento provocó inundaciones en la comarca, bajó más de un pies este domingo. Las aguas que se mantenían estancadas se secan poco a poco. Hasta el momento, el Sistema Nacional de Protección Civil ha reportado 70 familias y 51 residencias afectadas en ambos lugares. Y a un día de celebrar la Navidad, los centros comerciales se mantienen repletos de quienes van en busca de artículos para conmemorar la fecha. El tráfico en la ciudad es pesado desde tempranas horas de la mañana, por lo que las autoridades han pedido paciencia al manejar y se realizan operativos de tránsito en diversas avenidas. Y este lunes el tráfico ha sido fluido en los corredores norte y sur, cuyo paso es gratuito hasta este 25 de diciembre y posteriormente el 30 y el 31 de diciembre se vuelve a implementar la medida adoptada por el gobierno para mejorar el tráfico vehicular que se intensifica en estas fiestas de fin de año. En otro tema, las autoridades de salud insisten a los ciudadanos en la necesidad de que estén pendientes de eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti que transmite el dengue. El director metropolitano de salud, Jorge Azán, afirmó durante un operativo en el área este de Panamá el fin de semana que se necesita más conciencia por parte de la población. El área de Teremar, Villa Don Bosco, son más de 1.500 casas que se programaron visitar en el día de hoy. Ya hemos encontrado más de 20 casas con foco positivo. Es un apoyo que nos está dando la autoridad de aseo, también la policía y el personal del ministerio. Son más de 120 personas trabajando en la parte de promoción, identificando criaderos y más de 80 funcionarios de vectores. Es preocupante lo que estamos encontrando porque cada vez vemos más recipientes con agua, vemos muchos lotes baldíos, muchos parques de juego totalmente llenos de maleza y con muchos recipientes que acumulan agua. Y el Papa Francisco celebra su primera Navidad en el Vaticano con un programa tradicional marcado por la Misa de Gaño en la Basílica de San Pedro y la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo con un mensaje sobrio por la paz y la fraternidad antes de iniciar la ceremonia. Francisco visitó este lunes en su monasterio al Papa Emérito Benedicto XVI, el primer pontífice que renuncia en siete siglos, con el que permaneció una media hora para desearle buenas fiestas. Ahora demos un vistazo a lo que publica la prensa en su edición de este 24 de diciembre. En Nacionales se le dará seguimiento a la situación tras las inundaciones por lluvias en Darién. En Mundo, más de 300 muertos en Siria tras los últimos ataques violentos. Y en deportes, Andrés Iniesta renueva contrato con el Barcelona hasta 2018. No deje de buscar mañana la nueva edición del suplemento Martes Financiero en la prensa. Así llego a la parte final de Panorama. Nos vemos mañana.